Pues el día de hoy tenemos esta actividad de estudio metafísico que tiene como objetivo que concienciemos dónde está nuestra vida verdaderamente, o sea, el ser. ¿Quién eres? El ser. El ser eres tú mismo. Eres tú, digámoslo así, en un estado inmaculado de pureza, pero eres tú, con tu cuerpo, con tus pensamientos, no se encuentra fuera de ti. Se encuentra dentro de ti, te penetrándote todo el tiempo. No es alguien ajeno a ti, afuera. Incluso cuando vemos la lámina de la presencia de yo soy, pues vemos esa presencia, por supuesto, como un titán de luz por encima de nosotros, pero todo eso está ocurriendo dentro de nosotros. Nosotros estamos llevando esa presencia a nivel interno. Todo esto lo grabamos, que ahora y después se transmite a través de los canales del Centro Metafísico. Y vamos a empezar a ver cómo tener todo bajo control. Muy importante allí, ¿verdad, Blanquita? Que todo se cuadre, que todo impone. El estudiante de Metafísica hace que todo cohesione, que todo esté en armonía, que todo se conjunte, que todo se mueva, que todos los embranes estén funcionando adecuadamente. Y es muy importante en este trabajo, siempre que todo vaya avanzando. Mientras vayamos avanzando, no hay asunto. El asunto no es que te ocurran asuntos o situaciones vengan a tu vida. El asunto verdadero es que siempre tengas cómo solventarlos en el momento, van saliendo cositas, pero rápidamente las puedes ir transmutando, resolviendo, acomodando, y demás, mientras tengas todo ese propósito. La realidad es que tenemos miles de vidas acá, y lo que hemos acumulado, pues es bastante. El gran asunto es que ha sido actitudes, pensamientos, sentimientos. Sería muy sabio, bajo esta actitud, pues no juzgar a nadie, porque nosotros no sabemos si fuimos esa persona en una vida previa, si fuimos de ese estilo de vida. Imagínate que te digan que fuiste de la vida galante. Pues, qué padre, ¿no? Por un lado, pero a lo mejor no te gusta por el otro lado, ¿verdad? A lo mejor en esta vida eres la vida decente y en la otra era la vida sueldida, ¿verdad? Pues a la gente le dañaría mucho la cabeza saber qué es lo que fue antes, porque no nos lo imaginamos siquiera. Entonces, ni nuestras preferencias, ni lo que queríamos, a veces creemos, ¿verdad? Y estamos muy definidos sobre lo que somos ahora y en realidad, todo eso ha mutado. Cientos y tal vez miles de encarnaciones, estamos en esta vida donde podemos aprender la enseñanza del ser, de la vida, del yo soy. Y eso es justamente lo que necesitamos. Encontrar las instrucciones de nuestra vida, agarrar el control de las cosas y empezar a dedicar y a decidir qué es lo que vamos nosotros a tomar en cuenta. ¿Dónde está esa conexión que nosotros tenemos por acá? A un lado a nuestras vidas hay algo que todavía ocurre, que es que hay una presión, la presión atmosférica del karma de la humanidad. Entonces, eso, la gente que no conoce eso, está metido, está bajo presión, está dominado bajo esas circunstancias y en muchas de las cuestiones explotan, explotan, se cansan, se pelean, viven todo el tiempo peleando, discutiendo a ver quién se las va a cobrar y demás. No se dan cuenta que es esa presión que sienten del karma de la humanidad, del karma global. Entonces, si ya uno tiene con sus propios asuntos, imagínense, todavía hay una presión del karma, que es por lo cual hacemos servicios de transmutación para que se vayan disolviendo, para que eso ya me afecte. Y cada que tú haces un servicio de transmutación, eso ayuda a que más personas se nivelen, como que el agüita va bajando, empiezan a ver y dicen, ah, ok, veo con más claridad todas esas cuestiones. El impacto de la creación discordante sobre el ser humano es diez veces la presión atmosférica de la Tierra. O sea, todavía eso lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, estamos, digamos así, trabajando con nosotros y trabajando también en un ambiente que está, tiene su propio asunto que transmutar. A pesar de ello, tomar el contacto con la enseñanza y aprender a usar el poder del yo soy, empiezas a tomar el control sobre esas cuestiones, sobre tu mundo de pensamientos, sobre tu mundo de sentimientos. Ya no puedes estar más dependiendo del afuera, del exterior, de lo que ocurre, de si salió el sol, de si no, de si ganó tu equipo, de si ocurrió lo que esperabas o no. Es justamente que estás dentro de esa corriente. Y eso es lo que Jesús sabía. Jesús usaba el yo soy y usaba ese poder reconociendo el ser. Para disolver, para disolver, ¿se requiere? Otra vez, para disolver, ¿se requiere? Despertamiento. Es necesario usar la boquita que Dios te dio blanquita. ¿Por qué? Hay una demanda. Tienes libertad. Dicen que al que no habla Dios no lo oye. Pero es más aún, Dios respeta tanto tu libertad que si tú no hablas, Dios dice, ah, pues no, no me voy a meter a interferir a su favor. ¿Por qué? Porque no lo ha pedido. Entonces es necesario usar nuestro poder de la palabra. Tenemos esa posibilidad y podemos disolver, si nos aplicamos con los decretos, podemos disolver en semanas o meses lo de siglos. Hay personas que no saben por qué les ocurre lo que les ocurre. La mayoría viven con bondidas y demás. Pero es toda esa presión y todo ese karma previo. Y con el tratamiento y con los decretos, uno puede salir adelante de eso. Ante cosas discordantes, hay que decirles, no. Primero que nada, hay que cancelarlas, bloquearlas, que no entren a nuestro sistema. Ya tienes tú tu propia carga como para estar cargando cosas del exterior. Y les vas a decir, me niego a aceptarlas y las conjuro a desaparecer. Y les puedes decir también, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. No importa qué sea. Tú, esa cuestión está viniendo para que la disuelvas, para que la consumas, para que la trabajes. Entonces, allí está el trabajito. El poder que tienes es el poder del uso del yo soy, que es un reconocimiento del poder de la vida. Nada y nadie puede salvarte ni impedir tu éxito. Si tú estás conectado con tu presencia, tú estás en armonía, no le estás haciendo daño a nadie, tú estás siendo constructivo, positivo y demás, dirían por allí que el mundo ruede. Pero tú estás en ese propósito, estás en la ruta para cumplir todo el bien y que eso suceda. Necesitas determinación, nada más, ponerte para eso y decir, esto, me pongo para esto, para que esto ocurra. En el nombre de Dios, de la presencia yo soy. Y te pones con ese aburrido hasta llegar a Belén. Te subes y no te bajas, sino hasta que llegues. Es una firme determinación en ocasiones decir, bueno, ahora que estoy estudiando metafísica, me voy a poner metafísico hasta los huesos. Y hasta que no solucione esta situación, no me voy a bajar de este decreto. Dice acá, podemos decir, yo entiendo la ley del ser, de mi magna presencia yo soy, que produce perfección y sostiene su dominio aquí. Es un decreto, ¿quieren hacerlo? ¿Cómo es? Exacto, pero como es un decreto, hay que hacerlo decididamente. Los decretos son determinaciones de hacia dónde va a ir la energía. Cuando tú dices, yo entiendo, ¿qué pasa? Algo dentro de ti empieza a entender, empieza a saber. Yo puedo. Empieza a ocurrir. Y te pones con eso. Nadie te puede decir no. Si te dicen que no, tú dices, yo sí puedo. Y le echas para adelante. Es una determinación de ponerte con esa presencia yo soy y decretar. Tomar una actitud positiva en el momento en que una discordia de cualquier tipo pretende entrar en tu mente. Debes asegurarte del control decretando. Podemos decir, yo soy la poderosa presencia que gobierna mi vida y mi mundo. Yo soy la paz, la armonía y el valor autosostenido que me llevan serenamente a través de todo lo que fuera confrontarme. Tenemos que poner esa determinación para nuestro trabajo, para nuestra salud, para el bienestar de las personas cercanas a nosotros. Tiene que ser determinante todo este trabajito con los decretos. Tenemos que estar bajo control de todas las circunstancias. Y lo que no esté presentando orden en nuestra vida para nosotros, hay que decretar lo que ocurra. El orden es la armonía, el orden es el bien, el poner todo bajo control es que todo esté constructivo. Incluso si hay una persona que está dañando tu entorno familiar, de trabajo y demás, tú la puedes poner en orden con el yo soy, sin desearle daño, ni que le pase nada, ni que se le pudra, que se le haga la boca chicharrón, ni nada. Simplemente le hablas a su presencia y le dices, yo soy el control actuando en ti, yo soy la presencia actuando en ti. Si eres muy atrevido, se lo puedes decir en vivo y en directo. Y eso, que esa persona lo escuche o no lo escuche, no cambiaría que de verdad actúe todo este aspecto. En el instante en que sientas algo discordante, voltea hacia otro lado, diría Jesús, pon la otra mejilla, gírate y puedes decir, yo soy la presencia previniendo esto, yo soy el control positivo y pacífico de toda esta situación. Yo soy el control, yo pongo esta situación bajo control, con determinación, eso puede ocurrir. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay una persona esperando el ingreso de una vez? Sí. ¿Qué mejor? ¿Quién? 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 Listo, hay que entender que la presencia y yo soy es el principio de vida, metafísica es la palabra correcta para estudiar lo que hacemos, porque metafísica se encarga del estudio de los principios primordiales de la existencia, las leyes del ser, de donde viene todo, y el principio de vida es el yo soy dentro de nosotros, nosotros conocemos que hay principios y es necesario estudiarlos para saber que ocurre, a nadie le quedaría duda cuando se siembra una semillita que eso en algún momento, brotar, germinar, producir algo, ¿por qué? Porque es una ley, es un principio, o sea, no sé, nos parece milagroso, podría ser como se transforma naturalmente, pero lo sabemos, y es un principio de la vida. Es muy interesante también pensar en nuestra actividad interna, en nuestro yo soy, cuando decimos el amor, yo soy amor, yo soy poder, yo soy sabiduría, saber a qué nos estamos refiriendo, y es que dentro de todas las células, los átomos de tu existencia existen semillas, y esa semilla no es el árbol todavía, no trae el fruto, pero trae todos los componentes para que eso brote, o sea, tú tienes el amor ensemillado allí, tú tienes la provisión y la prosperidad allí dentro metida, el asunto es que el decreto es lo que hace que eso brote, germine, se produzca, y se exprese y se manifieste. Metafísica es el estudio de cómo expresar a Dios en tu vida diaria, y tenemos que estar bien atentos de cómo eso se va produciendo, cómo nosotros hacemos que eso se exprese y brote en nuestra vida, cómo activamos ese principio de la vida que todos tenemos dentro. Pero es así, cuando tú dices yo soy, toquense, toquense, son ustedes. El yo soy, soy yo mismo. Pueden decirlo por si todavía no lo habían corroborado. ¿Cómo es? Yo soy, soy yo mismo. ¿Ok? Tú tienes ese principio y todo lo que tú eres, todo el personaje que somos, tiene allí el componente divino del ser. Nadie duda que la Tierra está girando alrededor del Sol. ¿Quién lo ha comprobado? Nadie, pero sabemos por qué. El Sol se va moviendo, no se va moviendo el Sol, es la Tierra, la que gira alrededor del Sol, y pasa el día y sabemos que ese es un principio inamovible. Todos los principios, cuando tú te anclas en esos principios, dices, ah, pues mañana, y sabes que va a llegar el mañana, porque el Sol va a salir otra vez mañana por el efecto de la Tierra girando. Es un principio de la naturaleza universal. El principio de la luz, el arco iris, el arco iris es un aspecto de la naturaleza, ¿y cuándo se produce? Después de la lluvia, y es necesario también que esté el Sol o la luz, ¿verdad? Y entonces, como la lluvia deja ahí toda una bruma, una ola, digamos así, la luz, al pasar a través de esos cristales de lluvia, produce el efecto iridiscente. ¿Cómo se llama el efecto del arco iris? Iridiscente, que es el proceso por el cual se producen los colores. Y eso es un principio, es como la luz se refracta. ¿Alguien lo duda? ¿No? ¿Alguien se lo explica? No, pero es un principio, sabemos que así es. ¿Vamos? Lo mismo ocurre con la presencia yo soy. Es un principio que está dentro de nosotros. Siempre va a producir el efecto de lo que estamos trabajando. Estamos en el tiempo en que la religión y la ciencia se van uniendo, y todo esto se va a producir dentro de la actividad de nuestra presencia divina en yo soy. Entre nosotros estemos más obedientes a las leyes de la naturaleza universal. ¿Sabes qué tienes que hacer para ser obediente a la ley de la naturaleza, a la ley de la vida? ¿Blanquita? ¿Cómo es la obediencia? ¿Qué clase de obediencia nos pedirá la vida? ¿Respetar y seguir las leyes? ¿Respetar y seguir las leyes? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que dé menos o más? ¿Orden? ¿Orden? ¿Vivir en orden? ¿Alguien más? ¿Alguien que vaya por allí? ¿Alguien? ¿Amando? ¿Amando? ¿Puede ir? ¿Todavía muy genérico? ¿Siguiendo las leyes? ¿Siguiendo las leyes? ¿Para dónde están? ¿Para seguirlas? ¿Su orden? ¿Verdad? ¿El orden? Fíjense que es todavía más sencillo. Nosotros tenemos mucha todavía idea de cómo ocurre, de acuerdo al mundo exterior, pero en el mundo interno, obedecer la ley de la vida es quedarte en paz y armonía. Estar tranquilo. Esa es la obediencia que espera la vida de nosotros. Imagínense, qué sencillo, entre comillas, porque nadie lo hace. Entonces, quedarnos tranquilos, en paz y armonía, es obedecer la ley de la vida. Tremendísimo. La conciencia necesita conocer los principios o fórmulas para poder anclarse. Estamos en el tiempo justamente donde la religión y la ciencia se juntan y la oración científica produce ese resultado. La oración científica es la puesta en práctica de la presencia yo soy, ascendiendo nosotros mental o interiormente a su plano. es que tú elevas tanto tu mente que eso hace que se acomoden las cosas acá en el mundo, digámoslo así. La oración científica es la oración que tú realizas elevando la mente y que te quedas en paz. Obviamente, para hacerla correctamente, hay un machote, ¿verdad? Que es en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y si está en ley, de manera perfecta. Pero la oración debe de dejarte en paz y armonía. ¿Por qué repetimos los decretos? Porque a lo mejor a la primera todavía no lo sientes tanto, no sientes esa paz, pero a la tercera a lo mejor sí. O a lo mejor a la séptima. O ya sí es necesario, como el hectáreo, ¿verdad? La cuarenta y nueve. Pero de que te vas a quedar, viene como un descanso, después de hacer una oración correctamente, y eso quiere decir que ya se está cumpliendo. Hay que centrar la atención sobre esta presencia interna, y entonces ahí está. El principio del yo soy, eres tú. Tú estás aquí, y ese es el yo soy. El yo soy está en todas las células de tu cuerpo, está en tu mente, en tus pensamientos. Entonces, cuando tú dices yo soy, estás hablándole a la semilla de la vida dentro de ti. Eres tú, y te está envolviendo aparte. Porque ocurre que hay un campo electromagnético que nosotros tenemos, que es el tubo de luz, que todavía, no solamente se nos queda aquí en el cuerpo físico, hay algo metafísico que está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, esto, nosotros por eso meditamos en el corazón. El principio de la vida dentro de nuestro cuerpo se halla ahí en el corazón. en el corazón. Entonces, mientras tengan latido del corazón y respiración, felicidades, ¿verdad? Siguiendo con vida. ¿Hacia dónde hay que ir entonces? ¿De acuerdo a lo que acabamos de estudiar? ¿Hacia la presencia? Hacia la presencia. ¿Y dónde está la presencia? En nosotros. Entonces, ¿qué camino seguir? ¿A quién seguir? A nadie. ¿A nadie? Tú eres y te tocas. Quedarte en armonía y en paz para obedecer la ley de la vida. No hay un sendero al cual ir. El sendero eres tú mismo. Es tu conciencia, tu reconocimiento de que esa vida está dentro de ti y tiene todo ese potencial de la luz que ya vimos que se expresa en siete rayos. que produce leyes que se están manifestando todo el tiempo y eso lo que va a producir dentro de ti es la ascensión. El camino no es hacia algún lado o hacia enfrente o hacia atrás, es hacia arriba, hacia tu presencia yo soy. Y eso es lo que se llama la ascensión. La ascensión o el estado de conciencia ascendido es cuando tu mente está conectada con la vida en paz en tu presencia yo soy. Me perdonan que me ponga regio pero es sin pedos, sin preocupaciones, sin asuntos. Puede haber situaciones que ocurran pero eso no te quita tu paz. Porque estás más alto, de hecho eso es lo que quiere decir subir montañas. Estamos en Monterrey y aquí hay mucho monte, ¿verdad? Y el monte es rey. ¿Qué quiere decir las montañas? Estados de conciencia alto. Jesús subía montañas para orar. ¿Qué quiere decir eso? Que elevaba su conciencia para conectarse con Dios. Y ustedes también pueden hacerlo subando el cerro elevando su conciencia. Pero si suben el cerro y todavía oran, subir un cerro quiere decir también elevar la conciencia. Entonces suban todos los cerros que puedan acá. Eso es muy interesante. Ante cualquier situación poner la otra mejilla. ¿Qué es poner la otra mejilla blanquita? Que te digan lo que quieran y tú les envías amor, bienestar, les bendigo su bien, su paz, su perfección. 70 veces 7 le preguntaban a Jesús ¿cuántas veces tengo que voltear la otra mejilla, maestro? 70 veces 7 sentirán la radiación divina que te envuelve. Cada vez que tú te pones en paz ante alguna provocación, justamente viene la presencia de Dios y te respalda. ¿Por qué? Porque tú estás activando los átomos de amor, de perfección, que están en semilla dentro de ti, pero los estás haciendo que se expresen. Entonces, aquí es donde se cumple esta lámina de la presencia y yo soy envolviéndote en toda tu situación. Dicen por ahí, ¿verdad? No toquéis a mis ungidos. Tú después de una charla de metafísica nadie te puede tocar. ¿Por qué? Porque tú andas high, tú andas elevado, tú andas contento, tú andas de metafísico, feliz, positivo, contento, en alto y que el mundo ruede porque lo que pasa en el mundo, tú estás bien feliz en tu presencia divina, en tu conexión con todo ese trabajo. Ante cada condición desconcertante o molesta podemos secretar, amado ser que yo soy, yo me doy la vuelta y reconozco el eterno amanecer de tu gloriosa radiación divina y envuelve a cada uno de tus hijos como hijos de Dios y a toda tu creación divina. Tú tienes la bolita en las manos, tienes el centro de poder, tu yo soy, tienes bajo control tu mundo. El decreto y con la actividad correspondiente, con la actitud correspondiente cumple con ese propósito. no le prestes atención al mundo o a los individuos que no comprenden estas cosas. ¿Por qué? Pues porque no saben. Te van a vaconear si les pones atención. Te van a meter a la cueva del lobo y ahí ellos van a ganarte porque tú no es tu sistema, no es tu plano. cuando tú tratas de pelear como una persona lo hace discutir, alebrestarse, hacer ruido, azotar puertas, lo que sea, si tú te metes a eso, sales dañado, en tristecido, deprimido y demás. ¿Por qué? Porque te metiste a su estado de conciencia, de vibración. Entonces, tu punto es mantenerte en paz y armonía en tu presencia yo soy, con tus decretos eso te eleva tu vibración, tu oración científica y si esas personas te tienen que contactar, pues que sean los buenos términos. Regocíjate ante la presencia activa e invisible de lo que desees manifestar. O sea, esa energía en lugar de ponérsela a esas personas, tú se la vas a poner en lo que deseas manifestar. Evita un pleito y consíguete una manifestación a cambio de aquello que tú quieras ver precipitado en tu vida y tu uso. Esa energía que está allí, es la misma energía pero la decides usar para manifestar algo, para manifestar tu trabajo, tu casa, tu bienestar, lo que tú necesites. Puedes decir, yo soy la presencia activa e invisible de esto que yo deseo ya ha manifestado. Te pones con eso. Dedico esto a alguien, dedico este pleito que me está mandando a mi casa nueva, gracias Padre. Dedico esto a mi salario perfecto, a mi dinero, a mi provisión divina, gracias Padre que ya se me expresa. La energía no se crea ni se destruye. El yo soy es el removedor de obstáculos, cualquier cosa que le guían obstaculizando, tu yo soy te lo va a liberar, te va a ayudar, te va a facilitar toda la cosa, nada más hay que llamarlo, decretarlo, usa a menudo esta afirmación, yo soy el poder y la presencia consumidora de todo temor, duda y confusión que pueda ver en mi mente exterior acerca de la invencible actividad del yo soy. Son estos decretos que hay que hacer antes de decretar el yo soy, tú debes de decirle a tu mente yo creo en el yo soy y todos mis decretos se cumplen, se manifiestan, esto se produce en mi vida y en mi mundo. Será, no es nada lindo por supuesto, imagínense un hijo o hija de Dios sometido por las limitaciones, eso no es el plan divino, eso no es lo que, para lo cual vinimos acá, nosotros vinimos a tomar el control sobre cualquier situación que estemos viviendo, cada quien tiene sus propias situaciones que va a desempeñar, va a transmutar, va a liberar, pero es muy importante que nosotros nos liberemos de toda la situación, de toda la cuestión que enfrentemos y es que esto es una búsqueda del tesoro, todo el mundo anda buscando su tesoro, pero muchos andan corriendo por ahí por la vida y nunca lo encuentran, unos creen que yendo más rápido lo van a hallar, otros creen que pasando por encima de los demás van a llegar a eso, otros creen que este el tesoro se encuentra en este mundo y cuando se mueren lo dejan acá todito y se quedan como fantasmas, ay, mi hijo, ahí mi tesoro abriguito buscando y queriendo agarrar eso por lo cual luchan toda una vida y no se pueden quedar, pero el verdadero tesoro está detrás de este trabajo, el esfuerzo persistente y determinado para entrar en tu presencia, cuando tú te pones presencia yo soy, presencia yo soy, ¿qué pa' aquí? presencia yo soy, presencia yo soy, un lado del otro, para todos lados tu presencia yo soy, abres o llegas a la puerta donde hay una gran cámara llena de luz que contiene todas las joyas, el oro, los alimentos y las sustancias del universo y llegar allí y al entrar hay que tomar ese centro y ser libre, es la famosa enseñanza detrás del cuento de Alibaba y los 40 ladrones, donde había una bóveda secreta y la palabra secreta para abrir la era, ábrete sésamo, primero había que encontrar ese lugar y una vez allí había que decretar, había que emitir un decreto, convéncete, puedes hacer este decreto y decir, gracias porque soy grande y porque tengo todo el poder, yo soy perfecto, este nos lo da, nos lo vence de ello, cuando uno llega a Metafísica, esa puerta anda por allí, si la ven o no la ven aún, no pasa nada, pero esa puerta está allí, como que esperando que te des cuenta de esa puerta, es el sésamo, es la puerta que responde, ábrete sésamo, pero uno la siente, uno la siente como que cerquita, como que por aquí está, como que la siente y es la puerta de oro blanquita, porque era de oro, ni San Pedro tenía esa puerta, ni Obama, es la puerta detrás de donde está toda la conciencia, todos los estados de conciencia superior que tú necesitas ya para estar bien, en paz, están detrás de esa puerta, todo el oro, toda la manifestación física, toda la enseñanza, toda la seguridad, toda la paz, todo para estar feliz, contentote toda tu vida, está detrás de esa puerta, solamente hay que decir, ábrete sésamo, y el ábrete sésamo es el yo soy, y decir, yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar, con esto siempre sabrás lo que debes hacer, y atás que sé que hay oro, te pones allí con tu conciencia divina a trabajar allí, decirle presencia yo soy, revelame mi provisión, presencia yo soy, muéstrame dónde está esta paz, dónde está esta salud, dónde está esto que yo necesito comprender y saber, porque yo soy obediente, y como soy obediente, me quedo en paz, estoy en paz, pues, dice el maestro San Gabriel, nada más lo mío, si de pronto sientes que necesitas fuerza y valor, afirma, yo soy aquí fortaleciendo instantáneamente, yo soy fuerte, yo puedo, yo tengo el poder, yo voy a encontrar esa puerta de oro, yo voy a abrir esa puerta, yo voy a gozar de esos tesoros, dudas hasta acá, ¿no? 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 ¿entonces es como decir, yo quiero sacar la lotería? no, porque la lotería es suerte, es azar, y la lotería no entra en las leyes de la vida, la lotería, una persona que cree en la lotería, por ejemplo, cree que como le puede ir bien, le puede ir mal, entonces, tiene su conciencia dividida, de que se puede sacar la lotería, se puede sacar, hay gente y metafísicos que se la han sacado, y amigos míos, la verdad que con eso pagamos universidad, y todo, qué maravilloso, pero tú no puedes entrar tu conciencia de prosperidad allí porque la tendrías dividida, la conciencia de prosperidad, y el enriquecimiento de la conciencia interior, es como decir, mira, yo tengo conciencia de prosperidad, qué sé yo, de un dólar, un dólar no es ni mucho ni poco, es lo que yo crea que es, pero entonces, yo empiezo a trabajar, presencia, yo soy revelado en mi prosperidad, y la conciencia de prosperidad aumenta, y luego tu conciencia de prosperidad es de 10 dólares, eso se queda, esos 10 dólares, por así decirlo, nunca se van de tu vida, siempre están allí presentes, no es como que te va alguien te los pueda quitar, no sé, como decía Jesús, no te los pueden robar, no te los pueden quitar, no sé, ni el orí, ni la polilla, los corroben, porque estamos trabajando con la conciencia, y puede dar pasos grandes o pequeñitos, pero son pasos firmes, seguros, donde vas avanzando en esa, en esa conciencia, de acuerdo al interés, número uno, de acuerdo a la necesidad, número dos, creo que la gente, empezamos al revés, empezamos primero de acuerdo a la necesidad, y de que tengo que sanar, estás trabajando tu conciencia de salud, y una vez, yo soy salud, yo soy salud, todo un buen rato, semanas, yo soy salud, yo soy salud, y un día te sanas de eso, que nadie te supo decir de dónde venía, qué era, por qué estaba pasando, y eso ya se queda dentro de ti, nunca más en la vida, ni en todas las vidas que tengas más adelante, vas a tener que pasar por esa situación, porque ya la superaste en la conciencia, o sea, tu conciencia, ese padecimiento está aquí, y tu conciencia está acá, ya a la siguiente la pasas volando, pues, estás en otro nivel, y así con las cosas de nuestra existencia, la pregunta sería qué tan rápido podemos elevar, digamoslo así, nuestra conciencia, en comparación con una dificultad, o cierta dificultad que esté por allí, así la humanidad lo va haciendo también en masa, ya nadie se muere de viruela, de sarampión, cosas que eran plagas, eran pandemias mundiales a decirlos, porque la conciencia de la humanidad, pues, ya se legó por encima de esas cuestiones, ahora estamos con otras que tenemos que todavía sobrepasar, y eso es justamente, pues, todos en conjunto, hacemos como la media, y sube, hay personas que nunca les va a dar porque su conciencia la tienen ya más elevada a esa situación, y hay personas que tenemos todavía que elevarla, estamos en ese proceso de tramutar todas esas cuestiones, entonces, es muy interesante la conciencia y cómo se va trabajando en ese propósito, y el caso, por supuesto, es que tú te puedes volver, si tú, hablando de provisión, y tú eres un vendedor, no como hay muchos vendedores en las actividades de Metafísica, dicen, yo voy a vender 10 mil pesos hoy, claro, tendrías que tener el producto, porque si no, vendiendo tu cuerpo a lo mejor, ¿verdad? Pero tienes que saber en qué estás trabajando, cuáles son tus resultados del mes, cuáles son tus resultados del año, ¿verdad? hay expertos de ventas aquí que dicen, ay, pues yo tengo todo mi despliegue anual de todo esto, eso es así, ¿y qué estás usando? Pues yo soy, y si lo usaras conscientemente, con decretos y demás, todo eso, crecería más y más y más, entonces, la necesidad o el interés es lo que hace que crezcamos en esos ámbitos, en el ámbito positivo. ¿Dudas? Sí. Sí. ¿Y a eso? ¿Cómo yo puedo saber en el estado donde le van a la conciencia para superar situaciones diferentes? Porque vos estás muy arriba, muy abajo o muy bien entrado. Sí, en cada uno de nosotros tenemos distintos estados de conciencia, por ejemplo, a lo mejor en salud, en esta encarnación, nos fue muy bien, pero necesitamos trabajar la belleza o el amor. Entonces, tendríamos que hacer una observación honesta y decir, ¿sabes qué? En esta vida, nací, llegué, como dicen por ahí, llegué pronto a la repartición del rayo azul, pero me faltó la repartición del amor. Entonces, dices, ¿sabes qué? Dale que te pego tú y dale con el amor y yo soy amor y les doy mi amor y mi perdón y te bendigo tu bien y así vivir que te gusta ponértelo a lo mejor unas semanas, un año, un propósito de desarrollo y entonces vas viendo en ese trabajo, en tu oración, en tu decreto, elevándote, diciendo, yo soy amor, yo soy el perdón, haciendo servicios, conectándote con todo eso, tu conciencia la vas a ir elevando. En algún momento las situaciones que veías que te pasaban, que la gente te hacía caladura, que la gente peleaba contigo, etcétera, etcétera, te dejan de pasar. La vieja es odiosa, ya te cae bien y se volvió todo hasta tu amiga y eso quiere decir que ya superás ese cuadro por medio de tu tratamiento. Y cuando tengas, por supuesto, te pones en otra cosa, pero siempre, por eso son los siete rayos y por eso son siete días de la semana. Si tú trabajas diariamente un rayo, estarías elevando todas las semanas tu conciencia en siete. Y ese es el método que han dado los maestros, digamoslo así, el método más sencillo para irnos conectando y consagrando en ese propósito. Había otra manita levantada, ¿verdad? ¿Cuál es el decreto que le dijeron para la conciencia de prosperidad? Cuéntame. Si le dices a tu presencia yo soy, presencia yo soy, muéstrame que tú eres la riqueza y la provisión que yo busco. Hazme saber, sentir que tú eres la provisión. ¿Por qué? Porque nosotros vemos las cosas y decimos ah, eso es provisión. Pero si tú te vas al centro de la provisión y a la presencia yo soy, pidiéndole que te revele cómo ella es la provisión, ocurre de un modo, es como si llegáramos a la semilla y de la semilla pudiéramos ver cómo ocurre eso. O sea, es como pedir entendimiento respecto a nuestra riqueza y a nuestra provisión. Entonces, son siete colores. Sí. Y cada color representa una conciencia. Una conciencia. Para trabajar las siete conciencias sería una diaria. ¿Hacer un decreto de cada color, de cada conciencia? Ajá. Y de esta manera cada semana se está renovando. Sí, sí, totalmente. Hay algo que se llama el hectario, que es justamente el sistema de cuentas para decretarlo, pero esto es muy sencillo. Ahí, en Metafísica, todo está dividido en siete. Si tú buscas ahí el libro de servicios y lo abres, vienen los servicios del rayo azul para el día domingo, servicios del rayo dorado para el lunes, del rayo rosa para el martes, del rayo blanco para el miércoles, del rayo oro rubí para el jueves, oro rubí y viernes y el sábado el violeta. Entonces, tú puedes decir, ah, pues cada día voy a hacer un servicio que es un momento de cremos de ese rayo para traer esas cualidades. También lo que puedes hacer es vestirte de los colores del rayo del día. Entonces, así, cada día empezando por el domingo de azul. También puedes respirar los rayos, visualizarlos y respirarlos. Y también puedes decretar con el yo soy, yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy fuerte, gracias padre. Ahí como que llamado rayo azul. Hay veces con el hectáreo y por eso es que se hace yo soy sabiduría, yo sé, yo tengo la sabiduría, yo soy sabiduría divina, yo soy sabiduría divina y te conectas con el rayo dorado, el rayo rosa, yo soy amor divino, yo soy amor divino. Y así, con cada uno, con el yo soy, estás tú haciendo un poder que tiene un poder, digamos así, de energía multiplicante. Entonces, tú te vas conectando con ese trabajito, también estudiar como lo estamos haciendo, te pone tu atención en esos estados de conciencia. Nosotros, aunque nuestro cuerpo físico esté aquí, nuestro estado de conciencia está en lo alto. Todos ustedes tienen su presencia, yo soy, podríamos decir que mide lo que este foro, así hasta el techo y dependiendo cómo cada uno esté conectado, tú estás a lo mejor en el cuerpo mental superior, desde aquí estás estudiando. A pesar de que estás aquí poniendo atención, tu conciencia está en un entendimiento superior. Muy interesante. ¿Algo más? Conciencia de los sentimientos. Muy importante, la clave de nuestra vida está en el sentir y no en sentir como alguien va a decir, yo siento porque siento y dejo que sienta lo que siento y digo lo que siento. No, así no va a llegar en un lado. La clave de nuestra vida está en observar lo que sentimos. Eso es sumamente importante, no en sentir, porque ya mi perrita siente. pero nosotros tenemos un estado superior que es la capacidad de observar el sentir y eso es justamente darnos cuenta de la conciencia. Nuestros sentimientos así, como en esta imagen, nos llegan por un lado, pasan por el otro y nos decimos ¡ay, el amor! Y luego viene el rayo azul ¡ay, la fuerza! ¡ay, el blanco! ¡la belleza! Mientras sean bonitos como allí un atardecer te hace sentir, ¿verdad? Y si nosotros pudiéramos ver nuestra aura, nuestro campo electromagnético también se pone de los colores de acuerdo a ese sentir, si son sentimientos positivos con los colores del arcoíris. Sin embargo, esas zonas también andan por allí, estamos aquí en el mero, mero centro de Monterrey. Todos los sentimientos que se mueve aquí la raza aquí se encuentran, aquí está el núcleo corazón del sentimiento de Nuevo León. que es un estado aquí en México. Entonces, como nosotros estamos pensando y sintiendo positivo, cosas lindas y demás, estamos desde el corazón bombeando y lanzando esas ondas de pensamiento, de sentimiento, de todo lo que es por supuesto la vida en este caso. pero si uno se viene así en cauto, te la chupas de todos lados de donde fuiste y luego llegas a tu casa a vomitar todo eso con tu familia y ahí empiezan las peleas, las situaciones, la discordia y todo eso porque estuviste tú absorbiendo los sentimientos que estás allí. Más aún, le pusiste atención a unos que estaban peleándose ahí en la calle, lo que tú piensas y sientes lo atraes a la forma. Al rato en el peleón vas a ser tú. Donde está tu pensamiento allá estás tú. Aquello en lo que medites en eso te convertirás. Si meditas en el amor serás más amoroso y es así todo ese trabajito. El mundo de sentimientos todo el tiempo está ahí variando pero tú no tienes por qué estar así. Un día viene al otro no, al otro mal, al otro histérico, al otro tranquilo, al otro te duele, al otro con cara chueca, al otro no, ¿verdad? Eso no se trata en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a observar todos esos sentimientos. A ver, ¿por qué me siento así? ¿Qué hice hoy? ¿A dónde fui? ¿Con quién hablé? ¿Qué toqué? ¿Qué fue justamente todo este asunto? Y llegamos al punto de la tabla de la discordia de la prepara especial en temática, sin ninguna alusión, sino dije, voy a hacerlo para que les quede muy claro en esta tablita todo ese asunto de la discordia. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que bueno, todos los sentimientos discordantes se mueven y se proyectan. Entonces, el odio, que no es el nombre de una persona, ¿verdad? El odio se proyecta hacia una nación. Hay personas que odian países y odian el país donde viven. ¿Y sabes qué? Les va bien mal. Hay personas que no odian, pero no hacen nada por su país, no hacen nada por su tierra, no hacen nada por su ciudad. Y tampoco la ciudad ni el país les ayuda mucho. Hay personas que han estado en ese caso inmigrantes y que han cambiado su pensamiento respecto a ese país y hasta les han dado los documentos de ciudadanía porque no se daban cuenta que en secreto odiaban. Sentían rechazo y empezaron a hablar de ese país y decirle te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, aquí siempre me va bien, aquí esté el lugar del amor, aquí va a estar todo perfecto y la vida les da provisión, les da salud, les da todo lo bueno. El odio proyectaba personas, lugares, condiciones o cosas, condiciones, hay personas que odian su enfermedad, una apariencia que están viviendo la odian y hasta le dicen malas palabras. Mientras sigan odiándola, la están, están apegados a ella, están reteniendo y tienen que soltarla, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre. Le diría al Maestro Jesús, no resistáis al mal, la condenación por supuesto, proyectada a ser cualquiera de este tipo, ahí también, no condenen a nadie ni a las personas que ustedes crean que necesitan ser condenadas, nosotros no estamos aquí, no vinimos a esta vida a andar condenando a gente. Criticar menos, nunca critiquen ninguna cosa porque al rato ustedes van a estar así, no critiquen a un borrachín porque al rato ustedes van a ser los que van a hacer eso. la envidia, por supuesto, hay que salirse de allí, todo eso destruye en el momento al que lo piensa, lo siente y demás, ulcera la sangre, ulcera las células, queman, es como si se metieran en un fuego, una bola de devolución que les está dando, los celos, no se diga, son el infierno mismo, alguien quería saber cómo se siente que esté el chamuco, el diablito arripicándote como un trinchete, tenganselos, en el infierno mismo, el temor, las dudas y sospechas nunca sospechen de nadie, tengan buena voluntad por todos, no les incumbe, ¿verdad? ¿qué hace la gente por ahí? Esos pensamientos y sentimientos generan irritación dentro de ti, es absolutamente seguro que obtendrás como resultado en tu vida discordia, fracaso, desastres en tu cuerpo, mente inmune, sálganse de allí completamente, le podemos decir a todo eso, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelte y te dejo libre, no te detengas en el exterior, el amor es lo que liberta y desapega, no le pongas atención a la cosa del mundo, céntrate en tu presencia y allí está todo este asunto, el amor libera, como dice el dicho solanita, deja, si quieres una persona, si amas una persona, déjala libre, si regresa, es que no era tuya, y si te va, tampoco nunca lo va, sí, es que nadie nunca es nuestro, ¿verdad? Siempre hay que tener el amor y el desapego de la mano y nuestros sentimientos, observándolos, observándolos, y podemos decir, yo soy mi equilibrio y mi control emocional, no nos sintamos mal por sentirnos mal, observemos el sentimiento y digamos, ok, estoy sintiendo esto, mi cuerpo emocional está sintiendo esto y ya, cuando tú te das cuenta del sentir que traes, el sentir cambia por alguna razón, es como si lo estuvieras vigilando desde un cuadro superior, la conciencia de los sentimientos es muy importante porque si tú te das cuenta de lo que sientes, vas a poder ver dónde están tus pensamientos los sentimientos, ay, esa mujer ya llegó, no puede ser, yo qué esperaba que no viniera hoy, eso quiere decir que hay detrás un pensamiento de odio, de rechazo, ¿me entienden? entonces, si están atentos de sus sentimientos, van a encontrar dónde se encuentran los obstáculos a su libertad mental, física, emocional, material, de todo lo que ustedes ocupan, borren todo eso de su vida, diría el maestro Jesús, dejen su ofrenda y reconcílense, no quiere decir que te vas a abrazar con la mujer esa, sino que la vas a dar tu amor y perdón para liberarla y solitarlo a esa persona, a esa situación, esa cuestión que puede estar allí, y eso son usualmente hábitos que no nos damos cuenta que estamos teniendo, cuando tú ya sientes algo, es porque ya hay un pensamiento detrás que está ahí guardadito y acumulado, o sea, eso significa que el pensamiento, porque los sentimientos son más rápidos, los sentimientos son más rápidos que el pensamiento, el pensamiento siempre viene primero porque es el molde, el pensamiento siempre crea una forma, como de, pensemos, así es como un vaso de cristal, por eso cuando se le rompan vasos en su casa, cosas de cristal, quiere decir que se le rompen cristalizaciones, pensamientos que están allí guardados, anquilosados, y el sentimiento es el líquido, tú le echas a un vaso una sustancia, entonces, pero el sentimiento nosotros podemos sentirlo, es más rápido, dices, ah, estoy siguiendo esto, en cambio de decir, ¿qué estoy pensando? pues estaba pensando hace unos momentos que se me antojaba una fruta, pero, y el pensamiento, digamos así, es más difícil de atrapar, pero si tú te pones en el sentir, puedes decir, traigo un pensamiento discordante, pues, por ahí guardado, y nosotros vinimos acá a estar puros, a estar felices, a estar bien, a estar contentos, quedarnos en armonía, los pensamientos se convierten en cosas después, entonces, si tú vas pensando eso, y lo logras capturar, pues no va a ocurrir, no va a venir a la forma esa cuestión que está detrás, y ahí es donde viene el cuadrante de causación, esto lo enseña el profesor Rubén Cedeño, el cuadrante de causación es los cuatro pasos para que algo venga a la manifestación, lo primero es el pensamiento, tú dices, yo soy próspero, y te visualizas, bien vestido, bello, con todo lo mejor, con tus joyas, qué sé yo, luego viene el sentimiento, el sentimiento se gana con los decretos también, diciendo, yo soy la prosperidad divina, yo abro mis canales de suministro a la prosperidad, ayuda mucho al sentimiento la música linda, la música armoniosa, los aromas te hacen sentir, bien, estar en entornos agradables también te ayuda a la prosperidad, a sentir la prosperidad en tu vida, luego viene la palabra, que es el decreto, por supuesto, y finalmente, la acción, tienes que tener una actitud que demuestre o que exprese la prosperidad divina, entonces, si sabes qué, me salgo a la tienda, les compro un bolillo a todos, y se los doy para que se lo tragan, gracias padre, ¿qué hiciste? ¿tuviste una actitud generosa, digna de un ser próspero, entonces eres próspero con todas las de la ley, ¿vamos? Tenemos que estar entonces muy atentos de nuestros sentimientos, el dominio de las emociones fue el papel más importante en la vida, oigan bien, para mantener el equilibrio mental, la salud en el cuerpo y el éxito en los asuntos mundanos de cada individuo, allí está la clave, allí está el eje de todas las cuestiones, hay personas que se ven muy tranquilitas pero son nerviositas y somatizan todo hacia adentro, no dice nada, pero por dentro traen todas las erupciones, todas las cosas y demás, y eso por supuesto es el mundo de emociones que estamos sintiendo y hay que empezar a hacernos conscientes de todo eso, entonces la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en materia, en materia, oigan bien, la materia es el espíritu condensado, el espíritu que es la materia sublimada, cuando ustedes se tocan están tocando su espíritu, ¿por qué? porque la materia es el espíritu condensado, entonces cuando ustedes dicen yo soy, ustedes son el yo soy, el yo soy es el espíritu, ¿dudas? Sí, una pregunta, cuando usted mencionó que se rompe un objeto de cristal, ¿verdad? Sí, y que se hace ver a todos, sí, no hay que laminarse, ¿eso era en el que haga la vida? usualmente la, como, perdón, haya sido como haya sido, es un pensamiento viejo, y todo lo viejo hay que, tirarlo menos al viejo porque a lo mejor, a veces sí, todo lo viejo que salga de nuestra vida, que venga lo nuevo, yo soy siempre nuevo, bueno, bueno, por ejemplo, eso es para que cuando se llaman el telor del umbral, ajá, había muy... en China le dicen el telor del umbral, pero bueno, cuando ya están cristalizados, o con temporal, no, eso no es cristalización, eso es toda la masa de energía y de sentimientos negativos de toda la acumulación de cientos y miles de vidas, allí como una, digamoslo así, como una sombra esperando la discordia, la negatividad y demás, y allí todo lo que es la sombra existe el gran decreto, que es hágase la luz, la sombra puede con la luz, dialoga con ella, se hacen amigas, se van juntas a tomarse un helado, las sombras desaparecen ante la luz, es lo más bello que existe, que no hay poder que pueda contra la luz del yo soy, que pueda quitarle su brillantez, su cosa linda, lo hermoso, entonces, mientras tú estés conectado con la luz, estamos en el camino correcto, ¿vamos bien? Sí. ¿A ver, yo te quedé en el progreso? Sí, adelante. O sea que, ¿toda la cantidad negativa que trae de antepasados y demás se puede manifestar en la sombra? Más bien te preguntaría ¿qué es la sombra? ¿Qué es una sombra? Pues es la proyección de, pues, cuando una, cuando un objeto es iluminado proyecta una sombra. ¿Qué es la sombra? Más bien, te trajate, lo veo, va bien por ahí, sí, estoy de acuerdo, porque ahí es el principio, ¿no? Estamos estudiando el principio. Ajá. La sombra requiere que haya ausencia de luz o que la luz sea obstaculizada. ¿Cómo es el objeto construyendo? O sea, el objeto se interpone entre la luz y proyecta una sombra. Exactamente. ¿Cómo se corrige una sombra? Echándole luz. Echándole luz. Yo voy a estar en presa y ya y optar una sombra y no me la voy a levantar. ¿Se nace sandía? Ya, bueno. Cambio a cuerpo. Fíjense que hay un plano que es el plano psíquico. El plano psíquico es el pensamiento bajo y el sentimiento bajo. Y ahí es donde usualmente están los malos sueños, la pesadumbre, la negatividad, la discordia y todo eso que se corrige elevando el pensamiento. Tú antes de dormir si ocurre o las personas que tienen situaciones a veces dolores de cabeza, cuestiones que tienen que ver con la absorción de esas cosas donde anda toda la gente. Ustedes por alguna razón son más sensibles que el promedio de gente. Por eso ustedes pueden entender metafísica. Por eso ustedes digamoslo así ven lo invisible que es lo metafísico porque aunque no lo vean físicamente lo entienden y eso quiere decir ver con la mente superior. Entonces ustedes tienen el poder de antes de ir a dormir comandar su energía donde quieren que vaya y decir mientras mi cuerpo duerme yo voy a un templo de luz. Váyanse al templo de la provisión si ocupan dinero. Váyanse a la salud de Asclefio si necesitan sanarse. Váyanse con San Germain para que encuentren su sexo propósito de vida. Bueno ya que estábamos compiéndole el día y ya ahora tenía que venir venimos y comemos una zandía. Quiero que me explique algo. Sí. ¿Me se manda que te molesta? Sí. Porque dentro de este rato del tiempo siento esta no sé percepción, sensación. Sí, sí, eres sensible. Exactamente. Idealmente percibo el mal o percibo lo que pasa, pero no es malo. Yo soy la mayor y llego a visitar a mis hermanos y les digo ¿te sería todo en este vuelo? Y eso y percibo y yo toda la noche y las pitas y los olores hasta llego a la casa yo también soy educativo. Hasta les digo aquí este hubo sexo por decir. ¡Vámonos! ¡Ay! Oye cubierta mejor que la novela de las ocho. Es un olfato muy demasiado también. Ok. Ese olfato lo conecto con la sensación personal. Sí, 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 es el sistema sensorial. Hasta yo tengo miedo a veces prefiero no ir a esos dos veces porque percibo que va a fallar, va a fracasar y mejor no ver el nuevo. Mira, tus capacidades intuitivas hay que hacerles caso. Los cinco sentidos cuando se juntan dando origen al sexto sentido que es la intuición. Entonces, si hay algo que huele mal aunque se vea bueno, sepa bueno, se escuche bueno, todos los demás sentidos parece que es bueno pero hay un sentido que te dice que está mal no vayas a ese sentido. No sigas con eso. No le intentes por ahí porque ya alguno de tus sentidos de tu sensibilidad te dijo que no va por ahí. así nosotros tendríamos un sentido muy claro de dónde y para dónde va. Pregúntate siempre esto a dónde voy a ir si no suena bien, se ve bien, sabe bien, se siente bien, se escucha bien, sin peros. Vámonos y no duden. Pero a veces me canso de ser hipócrita por ejemplo en el trabajo. ¿Cómo no ser hipócrita? Sí, ahí va por qué. La gente, tengo una jefa, mujer que, jovencísima, ¿verdad? No dudo de sus capacidades, ¿verdad? Pero tiene algún proyecto, ¿verdad? Y yo ahí lo hace y lo publicita y todo muy bien. Mira, ahí se pone, participa, ¿no? Pero inmediatamente sé que va allá. Inmediatamente percibo como no me trae interés. Entonces me dice, ¿no? claro que sí. Digo, este sentimiento de tener esta, de ingir que me está interesando para cuando de antemano sé que no va a, va a alcanzar ese proyecto. Mira, es buenísimo tu ejemplo. Sí, es buenísimo tu ejemplo. La situación que tú explicas es con una jefa que las cosas que hace por tu expertisa o lo que se sabe es que no va a funcionar. Pero aquí viene una cosa muy bella por un lado que todas las personas superiores a nosotros mayores, nuestros padres, maestros, jefes y demás, existe un mandamiento que es más bien un principio, este principio de honrar a tus padres, a tus mayores, etcétera. Y eso no quiere decir nada más que bendecirle su bien. eso quiere decir que tú puedes decir mira, es que eso sé que no va a salir por angas o mangas, pero tú tienes derecho, tú tienes libertad de hacer lo que sea, yo te bendigo tu bien, te bendigo tu prosperidad, te bendigo tu bienestar, tu provisión y te pones con eso. si esa persona tiene algo contra ti, a esa persona como decirlo así, se le va a devolver toda esa discordia porque dentro de ti no existe exactamente como un numeral, porque dentro de ti no se halla el mal, no se halla la discordia de esa persona. entonces échale porras, bendicele su bien, ¿por qué? porque a ti lo que te ocupa es su trabajo y al revés tú podrías decir mira, si le va bien a mi jefa le va bien, me va bien a mí, le va bien a mi equipo, etcétera, nos va bien a todos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si esa persona es menos que la capacidad que tú tienes, algo va a pasar que la vida te va a liberar de esa persona que te está deteniendo, que te está haciendo que no avances, que no prosperes y demás, porque tú estás en la ley de la vida de crecimiento y lo demás no nos incumbe, ¿verdad?